Yo quiero que oigas esto Y muchos falsos amigos seguirán cayendo, pero pocos son los que reinan en mi reino Llegó un momento que me tenía que desahogar, sabía un par de minutos de mi vida para hablar de una cosa muy importante Ay Dios mío, este tema está interesante Me gusta vacilar porque es singular, me gusta vacilar porque es singular Me gusta el vacilón porque soy un jodón, me gusta el vacilón porque soy un jodón Me gusta andar con los muchachos en la esquina, pensando que la noche nunca se termina El corillo se sigue agradeciendo, muchos amigos, muchos enemigos, los que estén de más son unos intrometidos Presente, presente, presente No siempre tienes que estar por decir que están conmigo, pero los ignoro como si esto no es conmigo Dime conquistando si te diré quién eres, ese refrán de todas las mujeres Mi madre siempre me lo dice a mí, mucho, coge mis consejos si tú quieres seguir Hacia adelante y nunca hay muchos para atrás, porque hay que impulsar más la masa y se va a quedar Prefiero andar solo que mal acompañado que andar acompañado y ser criticado Es que yo viva con la gente, si no que me enamoro el pueblo que me dientes Si no me sepa yo no hablo de más, la verdad duele, pero es la pura realidad Tú quieres guerra, yo tengo invierta más que tú no comas mierda, otro hijo de puta que he nacido en mi tierra Fuertorriqueño, soy la leyenda más valorosa que una prenda Entras a mi agenda para que veas como sufres Cámara, acción pero no enciendas esas luces Yo veo cruces, frente de mi vista porque sé que ya está lista El rapto de mi padre se acerca a mi vista El diente que viene como ladrón en la noche Oscuridad, en un cuarto oscuro y tenerloso El diablo es celoso cuando le pido a Jesucristo Ese boricua está listo, ese boricua está listo, ese boricua está listo